No me gusta, a mí el rollo que se hace ahora en el hip hop en general, no solo en Madrid, no me llama la atención en absoluto, hay salvadas excepciones que sí me gustan, me puede gustar el estilo de Iván Nieto, me puede gustar aquí en Barcelona gente como Malputo, Mastone, aunque Mastone lleva ya más tiempo, gente como Gris Medina en Zaragoza y un poco más, bueno aquí hay un chavo que se llama El Julies, El Juli también, también me gusta, pero en Madrid, si es concretamente Madrid, a mí no me, pero tampoco he tenido nunca mucho que ver, el hip hop de Jazz 2 o de David nunca ha tenido mucho que ver con el rollo hardcore que se hacía en Madrid en los 90 tampoco, o sea que no ha cambiado mucho eso. Pues tienen toda la razón, tienen toda la razón, solamente se, por eso igual que los festivales, siempre están los mismos grupos, no hay otros grupos, no hay grupos nuevos, aunque existe un montón de mercado underground, no existe, alguna maqueta, algún nombre rápido ahí que sale por ahí escrito, pero no hay promoción del hip hop. Yo entiendo que las revistas son negocios, que tienen que pagar sus empleados y su coste y demás, pero no hay hueco para el underground en las revistas y en los festivales. Me gustan mucho ciertas cosas. En España ha mejorado mucho lo que es la calidad de estudios, de sonido, de profesionalidad, todo eso es tremendo. A nivel musical de creación no me gusta mucho. A nivel de calidad de manejo de aparatos y de manejo del producto final cerrado, está bien, la calidad de sonido y todo eso, como te digo, pero no me gusta la música. Me gusta más, por ejemplo, las producciones de gente de fuera de España, de Sudamérica, Chile, me gusta mucho más ese estilo de música, ese estilo de entender el hip hop que se hace aquí en España. Me gusta R de Rumba, me gusta Cion Sánchez, me gusta lo de siempre, me gusta Griffith. También tiene cosas buenas Griffith, tiene cosas malas Griffith, tengo cosas malas yo, tengo cosas buenas, pero me gustan cuatro o cinco cosas en España nada más. A nivel producción me gusta más allí, me gusta lo que hacen en Sudamérica, sobre todo me gusta mucho Chile, estoy muy en contacto con la gente de Chile. Y a nivel MC creo que tenemos mucha más experiencia, clase, cultura, escuela, vocabulario, técnica, mucho más aquí. Ahora, a nivel mensaje, tienen mucho más mensaje ellos. El hip hop de ellos es más un hip hop social, reivindicativo, que también tiene sus temas de fiesta y de ego, y aquí es básicamente temas de ego, fiesta, vacileo, y hay muy poquito tema social. Insisto, es mejor musicalmente para mí, mejor musicalmente allí, mejor técnicamente en sí aquí, pero mejor mensaje allí, aún siendo peor técnicamente, el mensaje, el contenido, es bastante mejor, mi opinión. Pues, todo desde el principio, siempre me encargué de hacer la música desde el principio. Empecé lo típico, cogiendo un cassette y repitiendo un loop de un instrumental de un disco de hip hop durante cuatro minutos, y ahí empecé a hacer música, y vi que me gustaba, se me daba bien, y básicamente eso. Luego, escuchando gente como Peak Rock, o Premier, o Easy Mobile, gente así que me llamaba la atención, y encontré un poco el camino de hacer esa música. ¿Cómo me encontré yo con el jazz? Fue a través de Premier, él hizo una canción, que se llamaba Jazz Team, de una película que se llama Momometer Blues, y fue buscar jazz y encontrar que yo encajaba muy bien todo lo que es jazz con el subcord. Y desde entonces aquí estamos, y en la misma fórmula, hasta el día de hoy. Todo esto es un shock, porque, digamos, cuando yo en el 2001 acabo de hacer lo último que hago, que es una remezcla para la PP y los cuñados del funk, juego la bota, por así decirlo, porque estoy un poco cansado de la industria en España, no me gusta mucho el rollo, acabamos más Jazz Team, prefiero dejarlo todo y desaparecer un tiempo. Cuando vuelvo unos años después con el MySpace y todo este tipo de cosas, me empieza a llegar un aluvión de información de Chile, la gente me pregunta, la gente quiere saber de mí, la gente quiere... No sé, yo no entiendo muy bien por qué, y la razón es porque los comunicologías, Jazz Team, allí pegó un montón. Y bueno, pues ahí fue como una piedra donde, inicial allí donde la gente se apoyó la cultura de hip hop en castellano o en español, allí en la zona de Sudamérica, fueron los comunicologías, fueron los Jazz Team, fueron los 7 de notas, fueron cpv y demás, pero están muy, 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 muy enganchados a la música que hacía yo en aquella época. Y ya digo, fue un shock, yo no me lo esperaba de repente, después de estar unos años desconectado de toda esta movida, encontrarme todo aquello, un orgullo, estoy completamente entregado a esta gente, ahora me voy para allá a comprobar mis propias carnes y a demostrarles que el cariño que ellos me tienen se lo voy a demostrar, se lo voy a devolver en cuatro shows allí y pues nada, a ver qué tal va todo y nada más. Y el día de hoy, por lo que hay ahora, me quedo con los noventas. ¿El por qué? Los noventas es una evolución desde que empieza el hip hop en los finales de los 70, que empieza más rollo disco, más rollo tal, evoluciona un poco de fiesta todo aquello, gran master flash, empieza a hablar de cosas social, ya estamos en los 80, aquello va evolucionando a nivel musical, porque la música era todo muy sinte o era todo muy caja de ritmos, un poco más, empiezo a evolucionar musicalmente muy rápido, a través de Marley Mall, a través de mucha gente, de las professors, empiezo a evolucionar muy rápidamente. Y el clímax son los noventa. Los noventa implica, tanto allí como aquí, micros abiertos, jams, maquetas, grupos nuevos por todos los lados, los MCs veteranos incorporan en todos los discos MCs, que luego fueron NAS, que luego fueron todo este tipo de MCs, que se llaman... NAS saca IC, AZ, entonces todos se van ayudando unos a otros, todos se van apoyando, todo va creciendo, todo es cultura, todo es movimiento, y está muy bien. ¿Qué pasa en el 2000? ¿Qué pasa ahora? Nos hemos olvidado de la calle, la calle no existe, es música de club, donde tú dices que eres un gángster. Si eres un gángster no estás en un club, si eres de club no eres un gángster, suelo hablar de música, suelo hablar de ligar, suelo hablar de alcohol, no has grabado nada anteriormente, no has hecho nada anteriormente, no sabes de dónde viene la cultura, no haces ninguna referencia a las bases ni las raíces del hip hop, no hablas de nada, de nada, absolutamente de nada, nada más que de cuánto bebo, cuánto gano, cuánto me lo paso bien, cuántas tías me estoy tirando al día y qué coches estoy conduciendo. Me importa una mierda los coches que conduzcan, la música que lleves en el carro y las tías que te folles, la verdad. Me gusta saber qué pasa en tu barrio, me gusta saber que me cuentes tú cómo ves el mundo, cómo tratan a la mujer, cómo ves las injusticias sociales, quiero que me cuentes todo eso, que para eso se creó el hip hop. O para eso evolucionar el hip hop hasta donde está. ¿Tiene que haber música del club? Tiene que haber música del club porque no todo es así siempre, sabes. Tenemos que pasarnoslo bien, tenemos que desconectar de vez en cuando y eso está bien, hay que divertirse y beber un poco y un poco de cabeza loca está guay de vez en cuando. Pero el hip hop, la raíz del hip hop es movimiento, cultura y social, eso es básicamente, y nunca hay que perder eso de ahí. Y el hip hop no solo es música, el hip hop es graffiti, el hip hop es breakdance y el hip hop es rap. Ya no existe el graffiti, ya no existe el breakdance, solo existe el rap para hacer dinero y para hablar de tías, de alcohol y de coches y de fiestas. Hasta luego. Noventas. Estamos trabajando en varias cosas, estoy trabajando con Zemo desde hace mil millones de años ya, porque esto se está haciendo eterno, un proyecto se llama Yasenmi, donde yo hago toda la música y él es la parte vocal, aunque hay colaboraciones, el mismo proyecto lo estoy haciendo con Malputo Dest, el más grande, entre los grandes, y lo estoy haciendo también con Mastone, yo igual, yo hago la música y él hace la parte vocal. Esos tres en cuanto a proyectos así, luego la vuelta de Chile, seguramente no está escrito, no hay nada firmado, pero solamente saque yo algo en solitario, sin ser como Nicología, sin algún disco de Day B, tal cual, pero con calma y con paciencia, que de eso de momento no hay ningún tipo de prisa. Primero Malputo, Mastone y Zemo. El día 29, hay cuatro conciertos, día jueves 1 de septiembre, estaremos en Santiago de Chile, me voy con Zoc, The Cooking Soul, que viene acompañándome de la parte de DJ, día 2, está entre Buenos Aires o Coquimbo, Buenos Aires sería Argentina, Coquimbo sería en Chile, nos estamos pendientes de cerrar, el 3, estamos, sábado 3, estamos en Antofagasta, en el norte, y el día 4, en Valparaíso. Cuatro conciertos, como dije antes, para devolver un poco el, bueno, para conocer de primera mano todo lo que esta gente me está demostrando a través de las redes sociales, el cariño, el respeto y el seguimiento que tienen de Day B desde hace muchos años, y pues eso justo, devolvérselo a ellos a través de una serie de conciertos donde vamos a recordar los temas de Just Two, de los comunicologías, y a través de Pincharnas, DJ Set y demás, vamos a estar ahí poniendo los Vimic, que es una colección de discos de remezclas que saqué hasta el año pasado, cuatro volúmenes, vamos a estar ahí, vamos haciendo un poco todo eso, recordando un poco Just Two, comunicología, y las remezclas que he estado sacando estos últimos años.